¡Residencia, Kuder! Tengo una propuesta para ti, Kuder. Sí, escucho. ¡Un juego de aros! Si logro meter este hula-ula en la chimenea, nos devolverás la casa. Y si fallo, te firmaré las escrituras. ¡Homero, no! ¡No lo vas a lograr, Homero! ¿Y sería nuestra legalmente? ¡Simón! Hecho. ¡Ay, no quiero ver! ¡Oye! 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 ¡Vamosos! ¡Oye! ¡Se metieron a la casa! Y ese Homero te bailó sabroso, papá. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. Pero no parecía tan... Caímos ante el mejor, muchacho. No lo olvides. Míralos ahí en el arroyo, sin un lugar adónde ir. ¡Ay, sonzos! ¡Oigan! ¿Por qué no los dejamos quedarse unos cuantos días? Mamá, quítalo de la ventana.